Muy buenos días, un saludo para usted y los compañeros de la mesa y su muy amplia audiencia. Bueno, Andemar, ciertamente ese es un acueducto que fue construido con una inversión importante, con tecnología muy avanzada. El mismo acueducto fue entregado a la administración municipal de Roldanillo en el periodo pasado. Con el alcalde actual hemos venido adelantando algunas actividades pendientes a que Acuavalle pueda entrar a operar ese acueducto. Es decir, nosotros no podemos llegar a operar el acueducto sin un previo convenio entre administración municipal y nuestra empresa. Nosotros tenemos toda la disposición, expresado el alcalde con cabería meridiana, que estamos sí dispuestos a operar ese acueducto. Ya hicimos una visita con ingenieros que construyeron ese acueducto, con funcionarios de la administración municipal de Roldanillo y con técnicos de nuestra empresa, precisamente haciendo un análisis del estado de las redes y del mismo acueducto para nosotros poder entrar a definir las condiciones en las cuales vamos a entrar a operar ese acueducto. Pero yo quiero dejar muy claro, Aldemar, y le agradezco esta oportunidad para decirle a las comunidades de Higuerón y Higueroncito que Acuavalle, ese ASP, sí está dispuesto a operar y que estamos ya finificando los últimos pasos, precisamente, para poder entrar a operar ese acueducto. Es decir, le entiendo entonces que ese acueducto fue entregado a la administración de Roldanillo para su administración, que la administración de Roldanillo no la ha puesto a operar, pero que Acuavalle sí lo hará en los próximos días. Correcto. Aún más, Aldemar, el alcalde anterior inició un proceso de convocatoria pública de conformidad con la ley y una empresa finalmente, digamos, que se ganó el derecho de operar, pero no cumplió con un requisito fundamental y finalmente fue declarada de cierta esa convocatoria y ya llegó la nueva administración y, bueno, los días han apuntado, pero que quede claro que Acuavalle no tiene ninguna responsabilidad en ese tema. Fabio, le va a preguntar Fabio Larraondo. Gerente, pero en fotografías que están en las redes y que nos hicieron llegar oportunamente este fin de semana, aparece una plaquita en la entrada que está cubierta completamente por malezas que dice Acuavalle, en una placa que, en una plaquita metálica que está en la portería. ¿Qué tiene que ver entonces Acuavalle con la planta? Bueno, Fabio, un abrazo. Hombre, la verdad no sé a qué placa te refieres y pues usted sabe que las redes se prestan para muchas cosas. No sé esa foto en dónde la tomaron, pero lo cierto es que nosotros no tenemos activos en esa inversión y en estos momentos sí estamos dando unos pasos importantes precisamente para poder entrar a operar y nos entreguen ese acueducto para ser operado. Nosotros tenemos la capacidad, la experticia para poder llevar agua potable, agua segura, 24 horas a todas estas comunidades de estos dos importantes corregimientos. Gerente, las fotografías fueron tomadas este fin de semana, el viernes, y usted podrá verlas allí en VivaLasNoticias.com. O sea, les enviamos ahora algo. Sí, señora, ya parece. Pero bueno, lo interesante es que se ponga en funcionamiento. Lamentablemente, hace mucho rato no entra nadie allí porque usted viera las malezas, cómo se han apoderado de la planta. Bueno, Fabio, la verdad es que nosotros de verdad que hemos tenido muchas reuniones con la administración municipal, con los técnicos que construyeron ese importante acueducto, con técnicos de nuestra empresa, y yo creo que todo va por muy buen camino y en los próximos días vamos a estar firmando ese convenio para poder entrar a operar el acueducto. Sin que esos pasos se den, nosotros no podemos de ninguna manera entrar a operar, pero yo creo que la solución a esta situación, que yo sé que ha sido incómoda para los usuarios, la entendemos, pero yo sé que la solución está muy cerca porque hay voluntad política por parte de la administración municipal y por parte de Acuavalle para entrar a operar. Pues muy amable, doctor Guillermo Alví Rodríguez, gerente de Acuavalle. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, Andemar. Un abrazo para todos.